Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con los pilotos de McLaren, el madrileño Carlos Sainz Jr. y el inglés Lando Norris que tuvieron de test en el circuito de Silverstone aunque sin un Fórmula 1 y bueno, como sabemos McLaren le ha dado kilómetros a sus dos corredores aunque no con el automóvil que desearían y bueno, vamos a hablar un poco de aquello mientras el grueso de la parrilla se divide entre completar kilómetros sobre el monoplaza del año 1018 sin limitaciones a hacerlo sobre el de este año 2020 usando en uno de los Filming Day que la Fórmula 1 permite a los equipos McLaren pone a disposición de sus pilotos un modelo de Fórmula 3 bueno, como sabemos la estructura inglesa con domicilio en walking ya explicó la problemática por la que no podían hacer uso de los monoplaza del año 1018 con un contrato con Honda que no contemplaba que pasaría una vez que los japoneses dejaran de ser sus suministradores en la unidad de potencia y la imposibilidad de adaptar este auto a otra unidad de potencia quedando este chasis inutilizado bueno, como sabemos cuesta entender por qué McLaren ha preferido hacer uso de un auto de Fórmula 3 de generación anterior antes de que por ejemplo un Fórmula 1 con motor V8 como el del año 1013 pues al fin y al cabo el chasis talara F312 que usaron sus pilotos data del año 1012 con algunas modificaciones aerodinámicas es decir, es idéntico vehículo con el que Carlos Sainz realizó el campeonato Fórmula 3 de Gran Bretaña y la F3 Euro Series en su etapa de formación bueno, también es el mismo vehículo que usó Norris cuando se proclamó campeón de la categoría FIA Fórmula 3 en el año 1017 gestionado incluso por el mismo equipo Carlin ya que tanto Carlos Sainz Jr. como Lando Norris compitieron en la estructura inglesa cuando disputaron la carrera de Fórmula 3 y todo a pesar de que las relaciones entre McLaren y Carlin y Carlin no acabaron muy bien tras el varapalo del año pasado de las 500 millas de Indianapolis donde la sucesión entre ambos no permitió que Fernando Alonso no lograse clasificarse para la carrera bueno, como sabemos el test tuvo lugar en la pista británica de Silverstone pasado por agua que no ha evitado que ambos pilotos completen un notable número de vueltas con la finalidad de tomar el punto después de no subirse a un auto de Fórmula desde los últimos días del reciente mes de febrero cuando ambos se encontraban en Barcelona tomando parte de los test de pretemporada de Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao